Hola a todos, yo soy la Verónica Verónica y hoy les voy a enseñar cómo hacer un maquillaje de felino fácil y rápido con productos Ape on True. Empecemos. El paso uno es preparar tu piel con los productos con los que regularmente lo haces. En este caso yo tengo una crema hidratante y un poco de base. El paso dos es usar un corrector mucho más claro que el tono de tu piel para generar algunas luces en algunas zonas del rosa. En este caso apliqué en el centro del mentón, en el centro de la nariz, un poco en los pómulos y dibujé un poquito la forma del hocico de mi pelino. Y con unos toquecitos con el dedo, con la yema del dedo, difumine un poquito el producto. Ahora para el paso tres utilizaré el cuarteto de sombras en tonos cafés para generar un poco de contornos alrededor del rostro. En este caso estoy aplicando el color más claro de los cafés para dar un poquito de tonalidad como bronce y hasta un poquito brillante, satinada al resto de la piel. Y ahora voy a coger uno de los colores más oscuros para dar un poquito más de profundidad. Ahora con una brocha más pequeña y el mismo cuarteto voy a continuar los contornos. Ahora el cuarto paso es que con el mismo cuarteto de sombras y la más clarita voy a sellar las luces que apliqué con el corrector. Esto es con el fin de que no nos quede brillante el acabado del resto de la piel que está iluminada. Con el mismo cuarteto voy a realizar un poquito de profundidad en los ojos con la sombra más oscura, pero para esto voy a aplicar un poquito de corrector para que se adhiera muy bien el producto. El quinto paso es marcar los detalles de nuestro pelino con un lápiz negro. Voy a comenzar por la nariz sobre toda la base de la nariz y no me voy a extender hacia la punta porque eso sería una nariz canina. Para hacer una nariz felina lo hago sobre la base de la nariz. Ahora voy a extender el negro de la nariz en una línea para formar los labios del pelino. Entre todas las líneas y los detalles que quiero marcar voy a hacer la línea de gato que es la que tienen todos los felinos. Eso lo va a hacer con el mismo lápiz negro. Y por último con un delineador de ojos rosado y con el negro que he venido utilizando para el resto de las líneas voy a marcar un detalle muy felino abajo de los ojos. Y el sexto y último paso es aplicar un labial. Nosotros te recomendamos el Chocolate Crush sobre el labio inferior. Y así tendríamos listo nuestro pelino. Y así hemos finalizado este práctico y fácil maquillaje. Esperamos que te haya gustado muchísimo y que te atrevas a replicarlo y nos lo muestres.